Sí, gracias. Muy buenos días, compañeros. Les agradezco su presencia a esta onceava sesión de la Comisión de Edilicia y Desarrollo Sustentable del día de hoy, 17 de mayo del 2020, que está programada para pasar las 10 de la mañana, pero por razón de que terminamos un momento la otra y que la siguiente, este día, ahora, nos vamos a dar este inicio a las 9.46 de la mañana. Bien, le voy a pedir al secretario que haga su presencia, por favor. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es el presidente de Edilicia, ciudadano de Maitre Tejada Milano, ¿presente? Ciudadano de Turmina Rópez, ¿presente? Ciudadano de la Torre Trabajal. Ciudadano de Maitre Tejada Milano, ¿presente? Hernández, ¿presente? Hernández, ¿presente? Hernández, perdón. José Antonio Becerra, ¿presente? José Antonio Becerra, ¿presente? No, estoy bien. Comentar a la señora Presidenta de la Comisión, ¿presente? No puede decirlo por lo cual se declara. Muchas gracias, ¿por qué nos pasamos a punto 1-2? Y le pedimos a nuestro secretario que les haga el favor de darnos el orden del día. Gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Es el desarrollo sustentable entre el hombre y la naturaleza. Es el de crecer nosotros como humanos con satisfacción de las necesidades, pero sin poner en peligro los bienes y los recursos naturales que existen. En este caso, el caso que nos ocupa este sordo se llama pues Adherirnos a la Hora del Planeta. Comentarles que desde el 31 de marzo de 2007 fue cuando se celebró este primer evento en Sydney, Australia, llamada Hora del Planeta. Fue impulsado por una asociación y generalmente se celebra el último sábado del mes de marzo de cada año. Y en ese tiempo correspondería el horario aquí a México, el horario de las 20.30 a las 9.30. Y en concreto proponen que se realice un apagado de las luces de la mayor parte de los edificios del ayuntamiento, de las instituciones de salud, pero también de las empresas, también de las casas, para que la gente en un rato pues no consuma electricidad. Es una hora nada más. Y en esa hora pues tanto en muchos lugares, por ejemplo en Guadalajara, se estuvieron apagando las luces, por ejemplo de ahí de la Vinerda, de algunos edificios formativos, de algunas plazas, para que en ese rato pues la gente no tanto, si es importante lo que se abra la energía y lo que se deja de contaminar el planeta con eso, pero más bien hacer conciencia a la población de que tenemos que hacer un alto el camino en nuestra existencia y ver también qué estamos haciendo nosotros con personas, con instituciones, como familia en la conservación de nuestro medio ambiente. Los cuatro exhortos hacen, mencionan lo mismo, nos dicen que dentro de la gran problemática que tenemos del daño que estamos provocando, hay dos grandes daños, es el cambio climático que estamos provocando y ese cambio climático, ese calentamiento global que está provocando ahorita, va a ser un desastre, va a ser un caos cuando se desarrolle más. Cada año la producción de bióxido de carbono por diversas fuentes está provocando que esas partículas de leche y de carbono ejercen un efecto verdadero que al final de los baños del sol no pueda salir de carbono que se produce y estamos como pollitos y como plantas abajo pues de esa gran cantidad de leche y de carbono y estamos nosotros sufriendo las incidencias del tiempo. Si ustedes se fijan está cambiando mucho la temperatura, ahorita en este diciembre, en este diciembre que pasó, nosotros tuvimos muy pocos días fríos, en diciembre, en invierno, entre el 21, 22 de diciembre, diciembre, casi siempre, en otros años, los eneros de los años son fríos también. Si ustedes se fijan, este verbo se hace muy benigno, a partir del 15 ya estamos más tranquilos, tenemos menos frío y tenemos un poquito más de calor. Eso nos dice pues que han ido cambios que están provocando que la temperatura a nivel global se esté incrementando y es por la emisión de partículas de virus de carbono que hacen no solo los automotores sino las fábricas y muchísimos otros tipos de empresas que están produciendo mucho carbono y que están produciendo la progresa. Esos son los grandes problemas de la temperatura que se está incrementando a nivel mundial. Ya ustedes también aquí lo hacen los exoros, las predicciones de que van a incrementarse los niveles del mar, que se van a ir desgajando como lo estamos viendo los glaciares que hay en el Ártico y en la Antártica, que va a haber también de repente algunas ciudades que van a surgir, sobre todo los países bajos, que van a incrementar más la cantidad de agua, son países bajos porque son ciudades hechas abajo del nivel del mar. Cuando el nivel del mar crezca un poco más, los países bajos van a estar también sufriendo las inclemencias y las inundaciones. Pues básicamente ese tipo de exoros lo hacen para crear conciencia a nivel municipal, para crear conciencia a nivel personal y cada uno de nuestras trincheras tratar de hacer algo. De repente, concretamente en este día, pues este día llegó a lo que como personas y como familia y como institución pudiéramos hacer que esa hora de las 8.30 a las 9.30 del día 28 de marzo pudiéramos apagar la última hora de la mayoría, de la mayor parte de este tipo de hogares que hubiera, de la mayor parte de las empresas que participaran. Yo se los dejo para poder estudiar nosotros, nos faltan tres minutos, dos meses, y ver qué partes emblemáticas de aquí en el Pachano pudiéramos de repente apagar. Se les habla, por ejemplo, los actos del milenio, es una de las, este, vamos, ir con los cosas de aquí en el Pachano, el centro, la plaza, el centro del Pachano, alguna institución que dijeran durante esta celebración de este día, durante una hora permanecerán apagar. No sé cómo largan ustedes este caso completo. Sí, gracias. Yo te hago dos preguntas, doctor. ¿La primera fecha es la fecha? Sí, cómo no, la fecha es, en este caso, es el 28 de marzo, el 28 de marzo, de las 20.30 a las 21.30 horas, el 28 de marzo, debe de coincidir que sea el último sábado del mes de marzo, no me fijaré, pero creo que va a ser esa fecha, es último sábado del mes de marzo. Yo creo que no, no hay ninguna situación, hay que hacer el mes de marzo, a nosotros como municipios, y te lo dices, en tal o tal, así. De ninguna manera, como lo hemos hecho, en algunos de los municipios, en todas las instituciones, como, bueno, es que las escuelas, un sábado de la noche, no van a trabajar, no van a estar, pero sí, hay lugares donde, hay escuelas, universidades, un sábado de la noche, y hay muchas cosas, en las medidas, entonces, de alguna manera, pues, tratamos, obviamente, evitando el riesgo de algunas personas que quieran, como se les puede dar para hacer sus referías. Yo creo que, de acuerdo, sí, en cuanto corresponde a nosotros, doctor, el apoyo para que las dependencias, en este caso, son las enigmáticas mínimas. En el caso de delegaciones, bueno, preparar a lo mejor la plaza, o, y no sé, y lo importante, lo bonito, es que multiplicar. Sí, sí, así es. Así es, sabes que la plaza va a permanecer una hora para tratar con esta intención. Siempre se, pues, gracias por nosotros, es que, más peor, un servicio de fuerza para hacer conciencia de los cambios que estamos sufriendo, y como, como personas que vivimos en este planeta, pues, de alguna manera contribuyen al mejoramiento, que, también, muy claro, desafortunadamente, pues, a mí, para mí, los gobiernos, cuerdas, internacionales no menciono países pero creo que siempre se han manejado con cuestión de lana y no han atacado el problema de la raíz en estos casos porque hay muchas cosas que hacer y ya tenemos tecnología de cambio en la cuestión de tecnología solar etcétera, etcétera, renovables a cambio de utilizar petróleo y otro tipo de combustibles en fin, igual se comenta mucho de la luz en el plazo pero también está en ese tema también desarrollo sustentable problemas con la edad de la sociedad está bien por lo menos se supone que se tiene que hacer conciencia de la contaminación que se realiza pero por el otro sentido la aplicación de los cambios de las empresas grandes de hacer bolsas desagradables se acaba el problema ¿para qué castigas a la ciudadanía? ¿en qué me olvidan? que hagan, entonces si no hay un servicio de alguna manera por ese lado que tengas bolsa yo le voy a llevar por ahí empiezas y se quita en mi bolsa yo le voy a llevar entonces hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel en el momento en el gobierno bueno, igual van a afectar económicamente pero desafortunadamente no se puede repetir estamos como los que creen estamos un paso para adelante apoyando a alguien porque el otro lado te les tiran como tres pasos atrás entonces es igual hay que darle para adelante eso vamos a hacer algo muchas gracias muchas gracias yo le digo pues básicamente es lo importante yo pienso que mucho podemos hacer claro que la gran problemática mundial es contra las naciones por naciones y por empresas que de repente les interesa más el asunto económico y monetario que el asunto de la salud de las personas y son empresas grandes que están pensando ahorita y que ya se bajan en buscar cómo hacer habitable la luna y el mar en vez de buscar que nuestro medio ambiente y nuestro mundo este que lo cuidemos pero podemos hacer muchas cosas en lo local yo siempre he pensado que la problemática global tiene que ser enfrentada desde el aspecto local donde nada se nos produce y lo que podamos hacer nosotros va a ser muy bueno importantísimo por ejemplo no sé yo voy a estar platicando con mi esposa pero por ejemplo cuando íbamos a las tiendas antes nunca quedaba ningún plástico siempre nos daban o nos daban este compramos unas bolsitas de dulce por 5 centavos nos daban 3 bolitas de dulce y te hacían un alcatraz con papel de que fuera te hacían alcatraz y te los daban por 10 centavos te daban tus 6 bolsitas bolitas de dulce hacían alcatraz y te los daban yo creo que es plástico para todo y no le cuesta nada también de repente como tenía nosotros con las tienditas y con las empresas que tenemos nosotros en la facultad poder emitir una licencia de repente es una reunión con todos ellos y decir oye es hasta más económico que empiezan a traerte tus cuarteles como antes y empiezas a hacer los alcatraz hay muchas cosas que llegan unidos a surtirse dulcitos y todos se nos hicieron las cosas entre lo que fuera entonces volver antes igual también antes yo me acuerdo que hasta la cajita que íbamos a comprar las frutillas para la venta y todo lo hacían antes era en una cosa en un papelito te dan te embarrar la manteca de caquemal y de manteca pero te echaron tus cintos de caqueta y salían ellos a darse las meditas a la caqueta y te dan bien a gusto y no pasaron nada entonces ahorita ya todo es en plástico todo es en envases todo es bien hecho entonces yo creo que como municipio podemos de repente volver un poquito no a que se afecte la economía pero si decir no utilices un tipo de productos en envases de plástico y tú hay que dar tu licencia pero empiezan a conservar lo más que puedas y la gente tiene una subjetiva en los agarrotes hay muchas cosas por las cuales se contaminizan mucha contaminación de esa fuerza si nosotros le damos la libertad una vez que practiquemos con la gente y que damos una capacitación de lo que es el problema de la conservación de la ecología de ahí nacen muchos rastos muchos enlastos de repente decir oye dame yo te reciclo si tú me das esto yo te puedo dar un cinto o otra cosa algún premio que podamos hacer hasta como un cinto y incentivar a que la gente haga algo desde su entorno yo se nos ocurre a nosotros a nosotros como dos cosas ahorita pero la gente de la querida se puede ocurrir hasta 10 o 15 decir de lo que yo hago ahorita no sé la fruta que se echa a perder no sé los alimentos no sé cualquier otra cosa que den y que estén proporcionando es decir yo puedo hacer este trabajo aquí por la conservación del planeta pero tenemos que hacerlo desde mi punto de vista yo creo que hay que primero juntar a estas personas y luego descubrir ese problema el problema que tenemos con la policía y ahorita el comentario me quedé corte porque les di que eran dos cosas lo que preocupaba al mundo el asunto del calentamiento global que cuando suba ese grano centígrano nos va a subir en la diósfera que es una alargada capa nada más de ocho kilómetros o nueve que es la que conserva la vida en todo el globo terráque cuando uno ve un globo terráque y dice ah pues toda la atmósfera es un síguero pues no es cierto es una capita de ocho kilómetros y si ese globo terráque fuéramos capaces de ver la distancia que está entre Tepa y el crucero de aquí en Capilla y Guadalupe que nunca lo vamos a ver y si no no se ve ese lugar bueno de ese grosor esa es la distancia que tenemos nada más de diósfera ahí está ocurriendo el primer fenómeno que es el calentamiento global el que entra a temperatura la que nos vamos a tener como pocos es importante que la gente conozca que nuestro cuerpo su temperatura normal lo sabemos con medios queda más de 36 y medio a 37 y medio que es la temperatura que debe de nuestro cuerpo y que siempre está luchando contra el medio ambiente que no baje ni suba y que será más la habilidad de nuestro cuerpo si está baja de 35 grados hay igual en nuestro cuerpo si hay que ir a 30 y de 40 grados empieza el daño cerebral inclusive con algo tan sencillo de 36 y medio a 37 y medio es la temperatura de nuestro cuerpo si baja mucho sube mucho abajo mucho en los 40 grados ya hay enfermedad entonces nuestro cuerpo está luchando siempre por la conservación de la temperatura ambiental imagínense ya tenemos lugares donde la temperatura está a 75 grados hay un pregúnto eso de mucho tenemos lugares donde la temperatura está a 50 grados exterior si nuestro cuerpo nada más tiene 37 grados está luchando todo el tiempo para tener 37 grados va a requerir agua va a requerir ventiladores va a requerir muy buena tecnología y eso es lo que estamos llegando nosotros y eso que lo comento ahorita de repente lo puedo comentar con el oxígeno el oxígeno más está ahí también y a partir de los 1520 empieza la ausencia del oxígeno y tenemos que de veras donde se desarrolla bien es una capita de grana más de 3 kilómetros de altura sobre viviente en el mar entonces estamos provocando aumento de la temperatura en esa capa que se llama Diosma de los 3 mil metros ahí nada más y estamos provocando que el oxígeno también se destruya y que no se produzca y esa es la gran tragedia del ser humano que nosotros mismos vamos a estar destruyendo por eso son los factores tan sencillos los plásticos es muy importante las otras cosas son muy importantes pero lo que van a acabar primero van a ser la temperatura ante la ausencia del ciclo y en esos dos aspectos es donde por el municipio si empezamos a platicar algunos temas porque primero hay que descubrir la problemática yo que un médico no puedo hacer que una persona como enferma agarre conciencia si no le digo el tema que tiene y las complicaciones que le pueda tener cuando uno descubre que a la medida que te dice es que ya no salía es que yo no sabía que un problema de la zona latista me puede hacer que en 5 años ya no tenga la piel que no tenga los ojos o que no tenga el brillón yo no sabía que si no de repente tengo mis ojos tengo que estar cada un día si otro día hay unas hemodiálisis y que cada hemodiálisis es estar pegada a una máquina 4 o 5 horas me refiero a que a veces hace falta más cultura de la población y de repente nos han gustado todos como médicos o como autoridades en descubrir la problemática que hay primero descubrir y luego seguir a las personas que se den cuenta que lloran a hacer mucho por revertir esa situación y posteriormente motivarnos a que no se nos queda cuando de repente digo pues como médicos y como humanos y como personas y si nos hace falta a lo mejor empezar desde abajo a ver que podemos hacer para empezar a revertir las cosas uno dice si una persona logre yo que agarre conciencia de que esto le hace mucho y logra quitarlo por ejemplo el piso de cigarro que es un hábito que están matando a muchas personas en el mundo cada bueno o sea cada minuto hay 700 personas que no es un hábito que uno agarra su hijo y no es un parmado un hábito tonto como dicen las personas doctor es el hábito más pendiente que hay más sin embargo no puede estar pero a veces de repente nos ha hecho falta los que de repente trabajamos con la salud de llegarles a las personas por algún otro lado y decir mira esta es la problemática que está pasando por eso más sin embargo bueno yo vuelvo al tema porque si podemos de repente desde el hábito local empezar a hacer algunas acciones yo digo ahorita el asunto de las tienditas bueno empezar mejor a hacer algunas medidas pero primero juntar vamos a ver también el asunto de las llantas otro problema el asunto de los plásticos entonces quería compartirles para ver de qué forma cuando tengamos nuestras reuniones en la comisión decimos bueno vamos a decirles exorto para que se hacen esto pero también sumarnos a que la gente que está muy favorable pues tenemos de repente los médicos temas médicos temas económicos temas de concienciación para que la gente diga ah tal vez la verdad es que yo me imaginaba que no no ocurría tanto problema pero pero sí ya lo estoy sufriendo realmente en concreto en ese aspecto sí nos tenemos pues el exóptico pues en este caso no solo a presentar los parques más allá presentar los parques para que ya inútil a las dependencias y les diga dentro de tu ámbito qué puedes hacer para esa hora ya la hora mundial qué puede realizar que no te afectas a tus operaciones normales obviamente pues todo lo que dependa de electricidad no tiene que apagarse por ejemplo la secretaria no tiene vacunas y hay muchos productos que no tienen eso no por decir de repente dicen ah mira aquí acá tenemos la plaza color la plaza del beso la plaza no natal que la gente de parques y también se cargue de apagar porque eso involucra también a la población durante una hora va a pasar esto pero ese es el objetivo no nada más de algo de electricidad sino de hacer conciencia que estamos destruyendo el mundo y que nos vamos a morir en los siete tantos tiempos por ausencia de oxígeno y por el incremento de calor es una calentura que va a pegar a la tierra así como la persona que tiene una fiebre a la tierra va a pegar también una fiebre y esa no se la vas a poder quitar tan fácil como nosotros quisiéramos lo dejo para ver que se hizo y a ver si de esa obra se pudiera hacer desde el gobierno algunas actividades y a lo mejor la comunicación los medios de comunicación también soltamos a que a la población les salga un comunicado un comunicado a que también los civil decidiría sumarse una hora de apagar la luz con la conciencia de que con eso continuamos a que la salud de la gente se conserve más 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 condiciones para que el sistema humano se desarrollen la misma ¿está en el acuerdo de esto? Sí para seguir el acuerdo del proceso muy bien entonces este es el punto de resolver las dependencias municipales y en la invitación de empresas a que el sábado y muchos de nosotros ven en la invitación nos inturnaba de las 20.30 a las 30.30 a las 30.30 a pagar la luz principalmente de varias diplomáticas como el edificio la música y 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 la música esto incluye las delegaciones su invitación puede estar también en el que se puede hacer el programa musical una vez agotado el punto número 3 pasamos a puntos varios en puntos varios les comentaba yo que quería hacerles un conocimiento de esos otros tres exotos que van en la misma sintonía y que vamos a verlos de manera colegiada con otras dos comisiones el primero que les comento vamos a ser colegiados con reglamentos y vigilancia de desarrollo sustentable y este otro documento para analizarnos de repente para que también ustedes puedan checarlo pero en este caso este exotos pide a los 125 gobiernos para que evitan normatividad reglamentaria correspondiente en materia de sustitución de materiales no biodegradables son todos aquellos materiales que no se desmbran tan pronto y que pasan hasta 10.000 años los exhorta a sustituirlos a los materiales no compostables no reciclables de sus respectivos residuos la anterior virtud de que a partir del 1 de enero de 2020 ya estamos conforme le expuesto el artículo 7 transitorio del decreto 2.000 2.6 9.42 tendrá facultades para imponer sanciones correspondientes de hecho aquí empezó en varias partes de la nación mas si les va a decir es interesante que aquí también a nivel municipal igual que lo comentamos por eso nos decía que va a ir por otro mundo hay muchas acciones que podemos hacer desde lo local y con los empresarios locales para invitarnos a que en este caso se sume también este exoto a que no utilice materiales que no son biodegradables a que utilicen de precios materiales biodegradables en lo que puedan ser usados ¿verdad? ¿y en el exoto número? es el exoto número 775 ¿acuerdo? 775 exoto en este caso pues podemos nosotros también analizar con este caso con reglamentos de vigilancia para ver de qué manera pudiéramos atrasar nosotros a hacer casos de exoto y ver de alguna forma en este caso tenemos que que se vende como si vende la población que se desinforme de la problemática que hay y que vean ellos mismos también de qué manera pueden involucarse dar un tiempo razonable a lo mejor de dos o tres meses y luego siguen y empezar llamando a las preguntas y decirles también claramente a las personas que si de repente vemos que siguen con los hábitos y de repente causando daños al ver ambiente que de repente nos vamos a empezar con el ayuntamiento para decir que hay una aceleración municipal y en este caso hay una presión que la gente pudiera cambiar sus hábitos que son simples sino por determinantes en este caso en la utilización de cosas que no son biodegradables que no son posteables muy poco sabemos que no se es un plástico que tarda hasta el fin de las filas tarda hasta no se o no una cantidad de años que mucho material que generalmente va a los masoneros municipales y digo masoneros porque casi nadie tiene lo que son los de hielos sanitarios conforme el orden con un punto que no son materiales municipales y tienen mucho problema también con los residuos sólidos urbanos muchas de esas cartel de residuos sólidos urbanos son materiales no biodegradables son toneladas son 150 toneladas de basura que se producen antipatical según se vive en los países y de esa gran cantidad de basura que producimos muchas veces es todo reciclado y se va a mantener entonces de una manera de repente para que cuando tengamos la próxima sesión con colegiada tengamos algunas ideas para poder hacer un partido de ahí de una negación de allá con la persona de la mente que está con exactamente y con la misma comisión de reglamentos y vigilancia el doctor sordo el exhorto legislativo 919 que se refiere igual exhorta a los 125 gobiernos municipales a que realicen y aprueben programas municipales correspondientes a evitar o hacer que se haga más grande el cambio climático hay un programa estatal que se realizó hace 2015 2016 es un plan estatal para evitar el cambio climático nos pide que como estamos en plan y que lo actualicemos que lo vayamos a estar llevando a la legislación y en elementos vigentes para poder nosotros involucrar a la población a que en lo más que se pueda eviten el calentamiento global del planeta que es el problema que comentamos hace rato este exhorto en su exposición de motivos nos habla mucho del calentamiento global del planeta nos habla mucho pues que también tenemos muchos recursos y muchos hermanos de poder nosotros incidir en que la gente cambie su forma de ser contaminante y que también la gente que no lo haga hay reglamentos y hay leyes estatales que hacen que pues también punible que la gente que no lo haga pudiera ser sancionada es importante desde mi punto de vista las acciones pero desde mi punto de vista es más importante hacer capacitación y conocimiento a la gente con civilización exactamente la palabra clave hacer conciencia y después yo siempre le apuesto a que la gente cambie su forma de ser por la persuasión persuasión es una manera suave de convencer a la gente de que ellos mismos cambian sus sabios contaminantes no tanto de hacerlo punitivo porque hay gente cuando llegas con una multa tienes efectos contrarios al fin todos te contaminan en un solo lugar te contaminan tres o cuatro cosas más ¿verdad? de aquí me acaba ya un tanto y una vez para salir también las chancas y todo lo demás no se trata de eso pero si nacemos el ser humano como dijo un pensador antiguo dice la verdad es que como dice nacer no pidió vivir no sabe y morir no quiere no sabe ni qué onda estamos perdidos ¿verdad? entonces no para la mañana sabemos vivir y no queremos pero tampoco hacemos lo suficiente para poder cambiar y hacer un poquito más algo a mirar dentro de lo que estamos creo que nosotros como autoridades podemos enseñar o sea que se enseñe a respetar nosotros sus alas y también la de los demás que al final es lo principal que es el primer entonces este exhorto habla el doctor sobre lo bien y también ya tenemos el programa no se está actualizado así es perfecto este también es el lo vamos a ver colegiado con reglamentos y digitales estos dos pasados el otro en las últimas varias es el otro acuerdo que lo vamos a ver con con vamos abriendo bueno el acuerdo el acuerdo el acuerdo número 775 esos son colegiados con reglamentos y vigilancia y el siguiente va a ser colegiado con servicios municipales y este otro acuerdo que es el acuerdo o el solo como hemos dicho no es el siglo 5 es también enviado a todos los municipios y nos dice que es para que se lexó a los municipios para que hagan un manejo de neumáticos usados de desecho un manejo adecuado en sus respectivos municipios que se realicen convenios con el sector privado y social para hacer acciones conjuntas en la recolección y reutilización de los neumáticos de forma global les comento pues que el problema de los neumáticos ya lo hemos visto nosotros también es un problema en todos los municipios tenemos muchísima cantidad de neumáticos aquí viene un dato que se me hace interesante de la cantidad de neumáticos que se produce en Guadalcara se tira alrededor de 24 neumáticos al día y en todo el estado de Córdoba se producen 66.156 toneladas de llantas en todo el área entonces es una buena cantidad este exógnito lo hace precisamente porque empezaba a tener problemas y así inicia la exposición de motivos y en el 2019 tuvimos una buena cantidad de enfermos con dengue con zika y con chikungunya y se acuerda que los neumáticos sirven para generar de sacudos principalmente de un género que es el ARS y el ARS nos habla pues también que estos neumáticos habitualmente la gente no les den uso adecuado sino que los deja en sus casas o los avienta en sus novios o en el peor de los casos los avienta la vida pública también y que en este caso nos insulta a nosotros a que hagamos programas de descansalización a que hagamos lo más que se puede involucrar en este caso a que la gente también realice eliminación de los creadores de los saludos de los casos a que realicemos el aspecto de la salud la fumigación y la abatización abatización quiere decir poner una sustancia que se llama abate que va a ser tiempo y abatizar que es como matar a todo ese estrés una sustancia se llama abate lo tenemos que se produce y que mata a los sancudos en la etapa del maronero o del agua es una sustancia que paraliza los músculos del maronero ya no se puede alimentar ya no se puede mover ya no se puede mover se paraliza y se mueve es la etapa tiene 5 etampas y dura 5 días en la etapa del agua un sancudo normalmente cuando se da un músico bovecito en el creadero a cuando sale ya con sus alas daba 10 días 5 días se la pasa como maronero es en esa etapa esa sustancia que se llama abate donde vemos que hemos dado al ayuntamiento y que sigue las que el que eso lo está proporcionando en ambos proporcionadas las delegaciones para que haya matización de floreos en los campos salvos lo más que se pueda para tratar de que el sancudo en la etapa de maronero se mueva y se mueve por ese sentido ya no sale nada hacia la etapa de pupa y después de la etapa de pupa pues ya se viene la etapa de sancudo al mundo pero nos exhorta en pocas palabras a hablarnos de las enfermedades que se producen a hacer uso de los neumáticos aquí terminado tenemos muchos ayuntamientos se hicieron convenios con cementeras porque las cementeras de la escritura que se utilizan también para otro tipo de productos nos habla también de que en algunos lugares se utilizan como para para los caminos y se utilizan también para los pastos sintéticos pero desafortunadamente pues no hay mucha apertura en algunos lugares y antes no te cobraba la llanta ahorita se te la paga 5 pesos la llanta eso ha limitado los ayuntamientos aquí hay que pasar se estuvo llevando las llantas a 8 mil cuando te las cobraba después se utilizaron llevar ya que un costo de 5 pesos por llanta a tonelada y ahorita estamos en esa situación de que vamos nosotros a los depósitos municipales ya no están llenos de llaves vacías los mínimos esas cantidades pues tener recluidas estar resabatizando están deseando inclusive en muchos lugares se consigue hasta poner si están juntando agüita hasta poquito aceite es interesante los cabos los tiramos para que adentro al agua para que el agua ahí se muere el sacud porque les quiero comentar que un sacud de obra produce hasta mil sacudos más en 30 días yo digo hay muchas maneras de poderlo hacer lo ideal sería mantener primero las llantas darles un uso adecuado lo ideal sería que si una vez que estén las llantas usadas de una llanta pues te aguantan 3 o 4 años y tienes tienes a la tibia que es imposible y tienes que utilizar la llanta bueno hay que darles una utilidad a todas las llantas y si no pues decidí seguir alguna otra recomendación como un plan emergente de que otra cosa hacer para evitar que haya tanta proliferación en San Luis bueno como en 30 porque lo ideal yo creo que hubo lo que fuera que todas las llantas se utilizan se pudieran reutilizar y descar y tenemos que tenemos la problemática que hay en estas situaciones pero les informo que Akatik tuvo un problema de un brote epidémico de dengue muy fuerte que fue el más fuerte que tuvimos aquí en la región mas sin embargo nunca se pudo quitar porque nunca pudieron quitar las llantas ahí las llantas que no tienen podidas y ahorita vamos hay que poner la tibia altas a controladas y es un brote y la problemática que ahorita sigue todavía en enero se ha descubierto que ahorita ya tenemos un primer caso también de dengue y en este enero que se dio donde dice uno nunca haría el caso de dengue y tenemos otros 6 casos más en estudio pues quiere decir que nuestro problema no sea resuelto y de algún que ver la forma de cómo podemos eliminar el vector el dengue se controla si eliminamos el vector si el vector no hay dengue pero el problema es que el vector tiene muchísimos escondricos donde puede crecer y uno de esos escondricos son placientes ¿verdad? pues este exojo es como información que se nos dejo para irle pensar y cuando tengamos una reunión con la comisión en este caso de servicios generales podríamos ver desde qué punto de vista podemos enfrentar esta problemática y hacerle unas obligaciones a las más adecuadas de esta comisión no sé si hay un comentario que no vito al respecto pues bien entonces nos dejamos a su consideración estos son los exojos que tenemos relativos a la economía aquí están claros todos todos saben de la conservación del medio ambiente de la salud insustentable de ser humano por la naturaleza y todos se hablan de la problemática yo lo de subiendo los puntos importantes que es la temperatura que está creciendo mucho el problema climático y la ausencia de oxígeno que vamos a tener y eso es directamente pues de la salud de la población no solo la salud del planeta bien pues si no hay otro punto en asuntos varios pasamos al siguiente punto doctor el punto no nos dijo doctor de la clasura bien entonces siendo las 10.30 31 minutos de este día declaramos 16 de enero declaramos clasura de esta decisión de la comisión de desarrollo de la comisión muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias